Una de las tantas utilidades de la tecnología es ayudarnos a resolver misterios de la vida y el mundo. Pero lo cierto es que lo que a la fecha ha hecho más bien es ayudarnos a encontrarlos. Google Earth es un ejemplo excelente de ello. Y el 6 de octubre del año 2005, cuando las imágenes en alta resolución de todo el globo terráqueo fueron tomadas por un satélite hasta crear un mapa desplazable de nuestro planeta, se nos abrió no solo un mundo de imágenes intrigantes, misteriosas y sospechosas, sino también perturbadoras e increíbles, que nos ayudan a conocer mejor un lugar que nadie sabe que es tan maravilloso, pero además inhóspito y aterrador como realmente puede llegar a serlo, nuestro mundo. En este video vas a ver un montón de ubicaciones muy raras, algunas pueden llegar a ser perturbadoras, otras entrañan un misterio que hasta el día de hoy nadie ha resuelto, y todas comparten una similitud, son 100% reales. Estas son las 7 ubicaciones más aterradoras de Google Maps. Muchas veces se hacen hallazgos que, al final del día, resultan ser simples coincidencias de la naturaleza, no solo en este mundo, sino en Marte también. Muchas teorías conspirativas han sido derrumbadas por algo tan simple como la posición del sol y la disposición de las sombras en determinadas áreas geográficas. Pero llega un punto en que la exactitud de ciertas imágenes es tal que resulta un descaro tratar de explicarlo como un simple azar natural. Y esto es un ejemplo de ello. Se le conoce como la cara de Satán. Se hallaba en las afueras de la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, y fue encontrada de casualidad por un internauta quien inmediatamente le tomó una fotocaptura para su posteridad en internet. ¿Quieres saber algo curioso? La ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, es uno de los lugares más religiosos de todo el mundo. Un dato más curioso aún. Si vas a la descripción del video, encontrarás la coordenada para ver esta imagen tú misma o tú mismo a solo un clic de distancia. Pero misteriosamente el rostro ya no está ahí, quizá por gente supersticiosa que modificó el terreno. Número 7 Número 6 Mientras se pudo ver en todo su horror, el lago de sangre en Irak fue de lejos una de las ubicaciones más desagradables en toda Google Maps. Afortunadamente, tan grotesca fotografía fue preservada para su historia en internet. Nadie sabe por qué hubo un tiempo en que este lago era completamente rojo. Algunos decían que eran sedimentos que venían de múltiples cloacas producto de la polución. Pero esa teoría no explica por qué solo este lago se tornó rojo y no los demás. Sucede que este fenómeno tiene otra explicación, mucho más terrible. Se sabe que cerca de esta área, que queda en la ciudad de Bagdad, hay ciertos mataderos. Se cree que, debido a los pobrísimos controles ambientales, sanitarios y policiales que hay en este país, se arrojan los restos no utilizados de los animales a este lago, convirtiéndole en un horrible y real mar de sangre. Quizá las autoridades de este país ya hayan tomado cartas en el asunto, puesto que si haces clic en el link de la descripción del video, verás que afortunadamente, hoy día, se ve limpio. Pero la fama no se la va a quitar nadie. Número 6 Número 5 Hay pocas cosas más depresivas para hacer en Internet que explorar por medio de Google Maps el pueblo fantasma de Pripyat, en especial cuando miras la rueda de la fortuna del parque de diversiones abandonado. Se halla en Ucrania, territorio que perteneció a la antigua Unión Soviética. Aquí sucedió el peor accidente nuclear de la historia, Chernóbil. Si buscas bien, puedes ver las plantas nucleares abandonadas. Pero de lejos, lo peor, es la ciudad fantasma que está al lado. Todo este sitio fue forzosamente evacuado. Ni siquiera los animales pueden vivir acá. Los que seguramente lo han hecho, murieron por causa de la radiación. Fábricas abandonadas. Edificios abandonados. Cementerio de autos. Pripyat es una verdadera ciudad espectral y un sitio bastante lúgubre para ver en Google Maps. Número 4 Las cavernas están asociadas a lugares aterradores por una buena razón. Son lugares terriblemente hostiles para el ser humano, lo que no quiere decir que estén deshabitadas. Algunas se extienden tan profundo en las entrañas de la tierra y explorarlas es tan difícil y peligroso que se desconoce a dónde van a parar las más profundas e inhóspitas de ellas. Te presento entonces a la caverna más misteriosa del mundo. Se halla en la Antártida, su entrada es colosal y al día de hoy no hay ser humano sobre la faz de este mundo que haya ido a explorarla. Se halló muy recientemente en el año 2013 y quizás sea la primera de muchas que se encuentran muy profundo en el territorio glacial. Se han hallado otras cavernas en la Antártida, pero ninguna tan colosal y extraña como esta. Algunas personas dicen que semejante entrada es muy rara para ser natural. Piensan que fue construida. De ahí, las teorías vuelan. Algunos dicen que se trata de extraterrestres. Otros están convencidos de que es una antigua base militar nazi abandonada. Sea como sea, puedes verla tú misma o tú mismo en la descripción del video. Número 4 Número 3 El tercer lugar no obedece a lo místico o a lo misterioso, sino a algo horrible y pernicioso. Y es peor así, porque entonces se confirma la naturaleza real y horrenda de este lugar. Te presento a Linfen, infame por ser la ciudad más contaminada del planeta Tierra. Las personas que viven aquí tienen una bajísima calidad de vida. Pero peor aún, una paupérrima e insignificante esperanza de vida. Los habitantes de Linfen mueren jóvenes y enfermos. Las probabilidades de desarrollar cáncer en este lugar son enormes. Y es un testimonio crudo y cruel de la miseria humana. Cuesta pensar que lugares así todavía existen. Es una urbe pesadamente industrializada. El orden urbanístico es inexistente. Las autoridades ambientales brillan por su ausencia. Las construcciones fueron improvisadas y se le da mucha más importancia a las factorías y a las inacabables chimeneas humeantes, las cuales están hombro a hombro con las zonas residenciales. El hecho es que es terrible ver este lugar a través de Google Maps. Porque cuando lo haces, te vas a dar cuenta de que las imágenes no son líquidas. Todas tienen una pesada capa gris encima. No te preocupes, no es tu conexión a internet. Tampoco es que el mapa esté pixelado. Se trata del intenso smog que domina este lugar. Y la mejor manera de darte una idea de qué tanto hay es comparándolo a tu ciudad en la misma Google Maps. Si es que vives en una de esas urbes conocidas por estar contaminadas. Verás que tu hogar no es nada en comparación al infen. Número 3 Número 2 Desgraciadamente, se puede subir todavía más la apuesta en comparación al tercer lugar. Ya hablamos de la ciudad más contaminada del mundo. Ahora vamos a ir más profundo. A explorar algo todavía mucho peor. Este es el puerto de Chittagong, en Bangladesh. Pero es conocido internacionalmente por otro nombre que francamente es más apropiado. El infierno en la tierra. Este es el lugar concentrado más contaminado del mundo. Es un desuesadero de barcos. No solamente funciona la Bangladesh. No solamente funciona la colosos como China e India, países vecinos, sino de todo el mundo. Buques, cruceros, trasatlánticos, petroleros. Todo tipo de nave es tirada acá cuando ya no se le necesita más. Y los pobladores del lugar deshuesan los barcos para vender o reparar las partes. A simple vista, parece un lugar fuera de este mundo. Parece algo apocalíptico. O más bien, algo sacado de un planeta extraterrestre devastado. El mar está infestado de petróleo, combustible y químicos nocivos. El aire es casi inflamable. El oxígeno tiene un alto porcentaje de veneno. El agua es negra. La tierra se convirtió en fango o arena movediza. El viento es corrosivo. Y por la sola naturaleza asesina de este lugar, la vida acá no vale nada. Trabajar aquí es una sentencia de muerte. Y hay pobladores de Bangladesh quienes lo hacen y son sistemáticamente reemplazados año a año. Muchos mueren, otros vienen. Duermen y hacen pequeños mercados, ciudadelas y bares dentro de las carcasas de los barcos abandonados. Por la noche, hacen fogatas en pantanos de petróleo. Sin dudas, este quizá sea el lugar más miserable del planeta Tierra. Número 2 Número 1 Es muy difícil superar al segundo puesto. Pero hay varias ubicaciones que, si se ponen en un solo conjunto, lo hacen con creces. Si hay una tercera guerra mundial, estos lugares van a jugar un papel clave para la aniquilación de la sociedad tal como la conocemos. Y de aquí se podría orquestar el fin de la especie humana o, como mínimo, la pérdida de más del 90% de la población del mundo. Te presento a las ubicaciones censuradas de Google Map. Por órdenes de las potencias mundiales, estos lugares no deben ser vistos por nadie y pertenecen a instalaciones nucleares. ¿Sabes qué es lo peor? Que están distribuidas por todas partes del mundo. Inclusive, hay algunas fuera de los límites de los países a las que pertenecen. Es todo un entramado militar que envuelve al mundo. Y de ello, se dirime una sola conclusión. Si estos lugares alguna vez se llegan a activar, nada ni nadie en el planeta Tierra va a estar a salvo. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y sobre todo, compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Suscríbete y añádeme a las redes sociales. Te estaré esperando. Te habla Dodros y te deseo buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!